Música y movimiento. Para comenzar necesitan ubicarse en un espacio libre de objetos, usar ropa cómoda, tener una botella de agua para hidratarse y lavarse bien las manos. Niñas y niños, van a jugar explorando las nociones espaciales. Van a levantar los brazos arriba y luego abajo. Levantarán la pelota hacia arriba y luego la colocarán abajo. Podrán pasar la pelota por arriba y por abajo. Se ubicarán adentro del hula hula, caja o tina. Ahora afuera del hula hula, caja o tina. Se ubicarán hacia un lado y hacia el otro lado. Van a correr rápido y luego lento. Luego realizarán un ejercicio de relajación, inhalando, es decir, tomando el aire por la nariz y exhalando, es decir, expulsando el aire por la boca. Ahora van a escuchar y mirar algunos instrumentos musicales que les permita apreciar similitudes y diferencias. La flauta. La flauta. La quena. El charango. La guitarra. La guitarra. Te invito a explorar, tocar instrumentos musicales y objetos sonoros que tengas en casa. Te invito a explorar, par는데요. Gracias por ver el video.